Miren, el señor Dahmer es quien convenció a Humala del balón de gas a 12 soles. Señor Dahmer, cúmplanos con nuestro balón de 12 soles. Yo quiero comprar mi balón de gas a 12 soles. ¿Dónde está el gas a 12 soles? Usted no sabe qué se trata. Fue una mentira. La conexión domiciliaria le cuesta 12 soles. Y nos han engañado con el tema del gas a 12 soles. Hoy día están trabajando con la señora Verónica Mendoza y ahora, y ahora que están en campaña, otra vez intentan darnos otra mentira. Y en relación al tema de CEDAPAL, nos oponemos a todos los proyectos de ley. Cualquier forma que signifique privatizar CEDAPAL, nos oponemos. Y no solo CEDAPAL, señor. ¿A la concesión se oponió? Hay 51... ¿A la concesión se oponió? Por supuesto, ahí hay 51 EPS, EPS a nivel nacional. Yo recorro todas las partes altas de Lima y recorro muchos pueblos del Perú. Yo no lo he visto ni que mencione su nombre en ningún pueblo, en ninguna asociación, en ningún asentamiento humano. Estamos organizando la organización que se llama Los Peruanos Sin Agua y nadie menciona al señor Dahmer, nadie menciona a la señora Verónica Mendoza, nadie menciona. Nosotros sí creemos, yo voy a presentar un proyecto de ley para declarar el agua potable, el de acceso al agua potable, como un derecho humano fundamental. Muy bien, lo felicito. ¿Sabe por qué, señor? Lo felicito. Porque venimos trabajando en este tema hace muchísimos años. Y a mí nadie me va a venir a engañar con este tema. Yo estoy de acuerdo con su... No solamente le digo otra cosa, porque usted desconoce, me parece el tema del agua potable. Permítame hablar, usted quiere terminar. Termine. El problema del agua potable no solamente son de los 10 millones de personas que no tienen agua potable. Es un tema de manejo de cuencas. El problema del Perú es que el 95% del agua corresponde a la cuenca amazónica. El 3.5% corresponde a la cuenca del Titicaca. Y solo el 1.5% a la cuenca del Pacífico, del Pacífico, en donde está el 70% de la población peruana. Ese es un problema de falta de planificación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener un plan integral que signifique mejoramiento de cuencas, que signifique captación de agua en las zonas bajas, y que signifique distribución y tratamiento. Eso cuesta 10 mil millones de dólares en la primera etapa y 5 mil millones de dólares. ¿Hay plata en el Estado? Por supuesto que lo hay. Y para eso lo que se necesita es decisión y capacidad de gestión para poder atender esa necesidad. O sea, señor... ¿Me permite hablar, señor? Señor Dahmer, estamos en el tema... ¿Usted quiere llevarse toda la hora de la radio? No, no, encantado. Adelante, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted en su propaganda. Dice, ¿quién es el Gilber Violeta? No lo conoce nadie en el país. Lo conoce porque usted es un hombre de PPK. Y punto. Yo tengo mi trayectoria. Y PPK me conoce, por eso que me hizo un juicio. Y por eso le gané el juicio también. Entonces, aquí hablemos en serio. Para hablar en serio, veamos los dos temas. El tema del gas y el tema del agua. El gas del balón de AGLP, ese balón, lo puso PPK. La fórmula cómo se organizó el abastecimiento de gas al Perú, estuvo y iba a ir a las casas. Y PPK lo impidió. Y por lo tanto hizo un proceso lentísimo de abastecimiento de gas domiciliario para darle terreno al balón de AGLP. Y esa es propuesta de PPK. Eso es una cosa hecha por PPK, bajo su gestión. Y por lo tanto nosotros dijimos, ese balón de AGLP nos están estafando. El gas tiene que agarrar al domicilio. Y ahora hay 15 comités domiciliarios de gas natural que están en todo Lima. Hemos hecho cuatro plantones. Estos tres años hemos venido luchando para que se masifique realmente el gas natural. Y ya se está a punto de empezar. Hay una propuesta legislativa planteada. Hay normas planteadas por Osinermin. Y yo creo que debería de una vez aplicarse el plan de promoción que permitiría tener, como tienen pocos domicilios, pero debería tenerlo por lo menos un millón de usuarios en Lima. Y respecto al agua, es clarísimo que PPK tiene una ONG y una asociación privada empresarial que tiene que ver con el agua. ¿O usted va a negar eso también? Absolutamente. Está hablando de una locura, señor. No hay ninguna asociación privada. La ONG se llama ONG Agua Limpia. ¿Una ONG es pública o privada? ¿Una ONG es pública o privada? Las ONG son asociaciones. ¿Es asociaciones privadas? Son asociaciones porque no responden al Estado. ¿Y qué hizo PPK cuando privatizó? Y se ha formado con capital, con dinero devolucido del mismo Pedro Pablo para sensibilizar el tema. Por eso le digo, tiene, por eso me reconoce. Usted me reconoce que tiene... 400 mil personas beneficiarias en las zonas más altas de Perú. O sea, usted me reconoce que tiene una participación de PPK como la tuvo cuando hizo con LAP el aeropuerto de Jorge Chávez. Participó a través de unos fondos privados de otros países que él era supuestamente administrador de plata de Viejitos y se metió al negocio. Como lo hizo con el gas, porque él supuestamente participaba ciertamente en el directorio de Techín. Cuando era ministro estaba en el directorio de Techín, en Tenaris. Pregúntele si no. Y están las pruebas, están las pruebas en mi libro. ¿Por qué no nos proponen algo para el futuro, señor Darmer? Estamos hablando del futuro, pero estamos dando una responsabilidad. ¿Por qué no nos proponen algo para que los peruanos... Pero no me corte, pues. No vean que los políticos no se dedican a pelear, sino a proponer cosas para el futuro. Ustedes son los que se dedican a pelear y a encubrir intereses lobistas. ¿Cuál es la propuesta para el futuro respecto al agua? Es muy simple y directa. El agua tiene que ser un bien público. Tiene que garantizarse, en el caso de Lima, que Cedapal sea una empresa pública modernizada. Tiene que anularse esos cuatro proyectos de privatización que están para los servicios en proinversión que ustedes no piden que se anule. El agua ya es un bien público. Lo que necesitamos es el agua potable. Necesitamos no solamente el agua potable, necesitamos todo el sistema de abastecimiento de agua en Lima. Usted no sabe que en Lima hay proyectos para abastecer de agua las diversas zonas de Lima que han sido paradas por este gobierno, pese a que habían algunos proyectos para poder caminarlos. Hoy día se está inaugurando el agua en Independencia, ganado a pulso por los pobladores de Independencia. No por ustedes, por los pobladores de Independencia. Y otros proyectos, seis o siete proyectos en Lima fueron abandonados por este gobierno. En eso estamos. Y eso es lo que planteamos para Lima. Y para el resto del país planteamos recuperar una relación adecuada entre las empresas de servicios y los municipios con participación del Estado y del sector privado para garantizar que pueda haber adecuados abastecimientos de agua. Entonces tenemos propuestas bien concretas. Lo que no tenemos en ningún caso es una propuesta lobista. es una ONG que esté vinculada a capital privado, que esté vinculada a gente que quiere entrar al negocio del agua para hacer una gran dinero utilizando la plata que va a poner el Estado. Los reyes de la ONG ahora se quejan de las ONG. Dígame qué ONG tengo. Bueno, la izquierda en el Perú tiene las izquierdas en el Perú. ¿Usted participa en la ONG de Pedro Pablo Cuchis o no? No, yo no soy de la ONG. Pero Pedro Pablo Cuchis que tiene su ONG, ¿no es cierto? Por supuesto, yo apoyo el trabajo de la ONG porque creo que hay que hacer este tema. Yo creo que las ONG tienen un rol, pero no deben ser lobistas las ONG. No deben ser lobistas. Señor, usted es congresista. Denuncie a aquellos que hagan lobby y llévenlos al Congreso y formen su comisión y denúncienlo y denuncien a la Fiscalía. Lo que no puede hacer es solamente hay que llenarnos la boca hablando y en realidad cuando tienen el poder para poder hacerlo, háganlo. Lo ponga usted contra la pared. Pongan, pongan la denuncia en el Congreso. Pongan la denuncia en la Fiscalía. Esta es la denuncia presentada en el Congreso. Hagan su trabajo. Que lo emplazen. Trabajen. Señor, lo emplazo. Esta es la denuncia que acabo de hacer en el Congreso. Muy bien, me parece muy bien. Digo, ¿qué cosa digo acá? Que respecto al gas, la empresa Shell, como Shell, ha asumido la soberanía del gas y el gobierno ha firmado cuando se le descubrió, porque yo lo denuncié, que a México estaban exportando el gas como si se vendiera a 3 o 4 dólares cuando México en una oferta especial lo estaba comprando a 17 dólares y Shell pagó una regalía baja en 7 embarques. Ellos han obtenido por la reventa 340 millones de dólares de ganancias. Le han pagado al Perú un trato privado con la ministra a 13 millones de dólares, lo cual es una vergüenza porque en el caso anterior de los 10 embarques trafas denunciados ante el CEDE tuvieron que pagar 68 millones de dólares. Bueno, ese negocio privado lo que quieren hacer ahora es ampliarlo y darle justamente a la Shell que en base a una canasta de precios fijen ante la realidad. Le entrego en sus manos, aquí está el informe. ¿Y de quién está hablando? A ver, pronúncia. Está hablando del gobierno que usted eligió, señor. Y que traicionó al Perú. Ah, pero su gobierno. Ah, traicionó al Perú. Este es un gobierno con el que usted salió elegido. Yo salí elegido porque el pueblo votó por cambios. Este mismo rollo nos lo vendieron el año 2010 y el 2011 con balón del gas a 12 soles diciendo que van a nacionalizar el gas. Conexiones domiciliares de gas. Recuperar el gas. Cosa que Ollanta traicionó. Usted está más cerca de Ollanta ahora que yo. Los traicionaron. Usted está más cerca ahora de este gobierno que ahora es un gobierno de gran capital. No, señor, nosotros criticamos. El gobierno ya parece un gobierno de ustedes, de los bancos y de Kuchisti. Ellos lo dicen, ellos lo ponen y ahora resulta que ese gobierno es el gobierno de PPK. Ese gobierno es de PPK. Ese es vuestro gobierno. Asuman su responsabilidad. Traicionó. El pueblo lo sabe. No sean irresponsables. El pueblo lo sabe. El pueblo lo sabe. Tenemos que poner el pecho y decir, nos equivocamos. Y si PPK es cierta, le diremos a los peruanos, hemos hecho lo que le prometimos. Pero lo que no voy a hacer es volverme un tránsfuga. No voy a volverme un tránsfuga. A mitad del camino. Y decir, allá, yo te elegí, yo te ayudé a que tú salgas elegido. Y ahora, como ya no estás y quiero reelegirme y voy por otra opción, entonces ahora te critico. No, pues, señor, hay que ser coherente. Se ve que usted no ha estado en el Perú. Hay que ser coherente. Yo estuve en el gobierno de Humana los primeros seis meses. Y nos retiramos del gobierno de Humana porque estaba traicionando al país. Estaba abandonando las reformas. ¿Cómo se le ocurre decir que no estaba en el Perú? ¿De dónde saca eso? Bueno, porque usted dice como si usted parece que no sabe los asuntos políticos. Usted no sabe que nosotros pasamos a la oposición cuando yo entré al Congreso. Ustedes son los únicos que saben de política. En política saben muchos, pero lo que no hacemos es lobismo en política. Mire, señor. Lo que no hacemos es cubrimos los negocios privados en el agua y en el gas para ir contra el Perú. Le voy a recordar a usted como buena persona de izquierda la onceava tesis de Marx sobre Feuerbach. La idea no solamente consiste en describir la realidad, sino en intentar cambiarla. Propongan algo para cambiar el Perú. Bueno, lo que proponemos es acabar con el lobismo y recuperar la soberanía sobre el Perú. Recuperar la soberanía sobre nuestro gas. Recuperar el agua como un derecho humano básico e impedir su productivación. Y sobre esa base convocar a todos los peruanos. A la inversión diversificada, a la productividad y al trabajo continuidad. Mire que estamos en gran parte de acuerdo. No, no tenemos acuerdo. La diferencia es que ustedes eligieron a este gobierno. Ustedes eligieron a este gobierno. Y cuando este gobierno tuvieron sus discrepancias internas... Ustedes no solamente eligieron gobierno. Ustedes gobernaron y traicionaron al Perú cuando gobernaron. Ojalá yo hubiera gobernado. No he gobernado este país absolutamente nada. ¿Quién hizo los contratos de exportación del gas, señor? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo el contrato? ¿Quién le dio los de 56 y los de 88? ¿Para la exportación? ¿Quién lo hizo? Cuchisque, señor, su jefe. El que manda sobre usted. Ustedes son gobiernos. No se esconda. Entonces Humala manda sobre usted también. No. Si usted eligió Humala y es su jefe... Usted manda sobre Humala, Humala manda sobre usted también. Humala, hicimos una alianza política que... Le estoy aplicando la lógica. No es la misma lógica. No hay que ser alianza. Usted estaba con Humala, con Cuchisque, y Cuchisque hizo un gobierno que traicionó al Perú. Usted defendía y hablaba igualito de Humala el año 2010 y el año 2011 para salir elegido. Lo mismo. ¿Ahora va a ser lo mismo con Verónica Mendoza? Usted no sabe de qué está hablando del Perú. Yo tengo una trayectoria de 30 años en Izquierda, señor. Yo no me vendo, no soy a la compra y venda que me ofrece trabajo. Yo tengo ideas, yo tengo principios, yo estoy de acuerdo con el Perú. Yo no estoy de acuerdo con los novistas. Yo tampoco no estamos... Yo no trabajo porque me pagan, yo trabajo por convicciones. Ah, qué bueno. ¿De acuerdo? Me alegro mucho por usted. Lamentablemente mucho lo que está diciendo. Lamentablemente lo mismo que lo que está diciendo parece no ser coherente con ese tema. Es absolutamente coherente. Y usted es el que me parece un poco indigno con a quién está representando. Debería defenderlo mejor, porque aquí el señor Pedro Pablo Kuczycki ni siquiera ha sido defendido por quien ha venido a defenderlo. Bueno, hablamos de indignidad, ya estamos en otros niveles. No, no estamos en lo mismo. Usted no respondió nada. Estamos hablando de las propuestas. Aquí está mi denuncia. ¿Qué dice sobre mi denuncia? Muy bien, muy bien. ¿Le quita el cuerpo? Muy bien. ¿Usted está de acuerdo con que Shell haga eso? Ponga usted su denuncia. No, aquí está. Se le entrego. Ponga en el Congreso. Lo leeremos. Es público. Lo leeremos. Hay una estafa hecha por la ministra. Lo hacen en plena campaña política. No es campaña política. Dos años hemos estado en el tema, señor. ¿Y usted no sabe? Cinco años en la gestión. Dos años en el tema y usted no lo sabe y el país entero lo sabe. Cinco años en la gestión del Parlamento para poder hacer cosas. Y no es cierto, a tres semanas de la elección comienzan a proponer cosas. No lo evada para decir que viva, que viva, que se exporte el gas y nos quedemos sin gas. Están ofreciendo gas a 10 soles ustedes y están permitiendo que se exporte con 10 soles. Y no lo cumplieron. Ahora le quitan cuerpo al señor Humala cuando lo pusieron al señor Humala. Hablan del tema del agua y no saben cómo hacer el tema del agua. Usted tiene un libreto que le han preparado a Humala. Debería a su jefe de imagen decirle que prepare mejor su libreto. Usted le ha dado palabras hechas y no sabe ni siquiera conversar cuando está en un diálogo sobre argumentos. No tiene la menor idea. Le estoy poniendo un argumento y usted evade el argumento. Porque yo no tengo por qué hablar sobre lo que usted quiere que nosotros hagamos. No es el tema del gas. Usted ha mencionado el tema del gas. El tema del gas ahora es que no se va a exportar a México de aquí a tres años. Y hay una serie de temas de debate que para nosotros son importantes para el país. Porque creemos que por lo menos por respeto a la ciudadanía hay que alcanzar algunas propuestas. No solamente las críticas del pasado. Porque no vamos a vivir todo el tiempo en el pasado. Yo no hablo del pasado. Yo hablo del futuro. Estamos proponiendo cosas para el futuro. Yo hablo de propuestas del futuro, de la actualidad. Estamos proponiendo 10 mil millones de dólares para el agua potable para 10 millones de personas que no lo tienen. Esas son cifras, señor. 10 mil millones de dólares adicionales haciendo un plan. Yo hablo de la privatización en marcha desde la parte que ustedes apoyan. Lo único que hemos dicho es que la privatización de ninguna manera, no solo es Cedapal, porque usted está concentrado en Lima, de las 51 EPS que hay a nivel nacional, que hay que despolitizarlas y que hay que convertirlas en verdadera gestión. ¿Sabe cuánta agua pierden las EPS? En promedio entre 45 y 50%. El agua que producen, el agua que potabilizan entre el 45 y el 50% la pierden. Por malas filtraciones, por malas conexiones y por conexiones clandestinas. PPK hoy día, esto lo haremos por inversión privada. La construcción del complejo petroquímico y el agua potable. Y nos intentan poner un San Benito como que queremos privatizar. Así no se hace política, así no se hace política. No, lee el plan de gobierno. Ah, o sea que su comunicado hizo cosas contra el plan de gobierno. El plan de gobierno de PPK. Señor, usted francamente defiende muy mal. ¿Dónde dice privatizar? Aquí dice que todo lo haremos para que la inversión privada invierta en la construcción del complejo petroquímico. Esto lo haremos junto con las conexiones de agua y saneamiento que es el ángel de todos los peruanos. ¿Y dónde dice privatizar? Dice que el sector privado se va a hacer cargo. ¿Qué verbo le corresponde? ¿Jugar a las redes? ¿Dónde dice privatizar se da parte? Cuando dice que el sector privado se va a hacer cargo, ¿a quién le corresponde, señor? Hay que ser un poco más serio. O sea que usted además no sabe el lenguaje. Hay que ser un poco más serio. Bueno, tiene que enseñarle mejor.